Porque no te dio un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste pa' ti Y no querés un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Yo no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y no querés un corazón así, así como el que te dieron a ti Y no querés un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompiste pa' ti Y yo queriendo pasar a ti, así como el que te dieron a ti Porque el que me topó ya está aquí, por eso lo rompí y es que es así No déjame, padre, esto no te lo dijiste, mamá, échate esta pared de rica leche y que le pusiste poco Cuando me duele el agua, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé qué...